Yo quiero filmar esto. Siempre paso y nunca lo filmo. Esta es la librería de Montevideo, ¿no? Acá pueden ver el movimiento que hay en el pueblo el sábado a la tarde. Bueno, o sea, nulo. No, pero hay más movimiento que otros días, ¿eh? Ojo. Y pasás por acá y, ¿qué pasa? La librería ahora está cerrada por lo del virus. Pero te dejan esta caja. Entonces hay revistas que podés agarrar gratis. Las revistas, la verdad, no son la gran cosa. O quizás no son de nuestra preferencia. Pero que hay algunos libros que podés incluso leer y después solo venís y los volvés a dejar acá. Mira, este me gusta el nombre. Bill Clinton, my life. Autorografía de Bill Clinton. ¿La autorografía de Bill Clinton? Bueno, no sé si me estaría interesando mucho en este momento. Pero sí, hay varios libros para elegir y te podés agarrar. El secreto de volar. Y te podés agarrar uno, te lo llevas, lo lees y después lo devolvés, lo dejas en esta mesita. Así que esto se basa mucho en la confianza. Otra cosa. Podés llegar a entrar a la biblioteca, pero tenés que llamar por teléfono para que te abran la puerta. Esa es la única forma de entrar a la biblioteca. Y obviamente con cubrebocas y todo, ¿no? Sí, pero me da curiosidad aquel de la muchacha en la ventana. Y de paso practico el inglés. ¿Pero eso a los dos? No, uno me basta.